¡Continuamos señores y hablando justamente de estadísticas, atención a todos los distritos! ¿Qué cree usted que su alcalde tiene aprobación de una posible reelección ahora con el Pleno del Congreso que ya estaría a punto de completar esta aprobación donde alcaldes y gobernadores regionales tengan la oportunidad de reelejirse? Pues estamos justamente con José Manuel Saavedra, CIP Opinión y Mercado, quien ha hecho una estadística impresionante, ¿no? Donde alcaldes de distintos distritos han salido con porcentajes altos ante una posible reelección. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, ladies. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente tenemos alcaldes que están con aprobaciones altas, como el alcalde Magdalena Francis Allinson, el alcalde de San Miguel, Eduardo Oblés, que tiene 80% de aprobación, el alcalde de Surco, también con mucha experiencia en gestión pública, con 76%. Tenemos luego a la alcaldesa de San Isidro con 65.2%, ¿no? Una cifra también alta, el alcalde de Chorrillos también con 65% y estos son los alcaldes, digamos que... Con mayor aprobación. Con mayor aprobación. Pero también hay que destacar, por ejemplo, acá al estado el alcalde Jesús María, que tiene 55% de aprobación, ¿no? Que ha hecho un trabajo también excelente. Además, el alcalde de San Juan del Urigancho, Jesús Maldonado, que siendo haber pasado un momento sumamente difícil en su distrito, con un estado de emergencia, tiene el 57% de aprobación en su gestión. Sí, el alcalde Jesús Maldonado tiene una aprobación alta, esto porque ha hecho muchas gestiones también ante el Ejecutivo. Él ha logrado, por ejemplo, tenemos entendido de comprar acerca de ya mil cámaras para San Juan del Urigancho y eso es lo que le ha traído la aprobación de parte de los vecinos, que yo creo que es importantísimo porque en años anteriores alcaldes de ese distrito no tenían una aprobación tan alta como la que registra hoy este alcalde que es... Ojalá todos los alcaldes que puedan ver el programa estén atentos a esta estadística de aprobación para que ya vayan en el futuro pensando si se reeligen o no. Pero vamos a ir a ver ahora otra estadística, señores, de los distritos donde tendrían ya los vecinos menos miedo, así como lo escucha de salir a la calle. Esta estadística, ¿cómo la has manejado? Cuéntanos. Bueno, ese estudio se hizo en 30 ciudades de la ciudad de Lima, 9.700 muestras, se ha hecho puerta a puerta. Este indicador mide el miedo que tiene la gente cuando sale por las calles. Tenemos distritos con menor percepción de inseguridad ciudadana, igual Magdalena, tenemos San Isidro, San Borja, Miraflores, Jesús María, Barranco, Surco, Pueblo Libre, San Miguel, y otros distritos más que destacan. Y qué importante, porque hubo una premiación que hicimos nosotros, que son los premios Safe City Hours, que se dan en América Latina. Se dio a estos distritos, básicamente a los que ocupan los primeros lugares, por esas buenas prácticas en seguridad ciudadana que han permitido justamente mejorar la calidad de vida de las personas, porque la gente tiene menos miedo cuando están en esas calles. En todos los lugares van a robar hoy, lamentablemente, es un tema nacional y te diría transnacional, porque esto supera las fronteras, pero hay buenas prácticas como temas de aplicación de tecnologías, compra de patrulleros. Pero yo también quiero destacar a algunos alcaldes que con poco presupuesto, y usted ha detenido acá hace un momento... Alcalde de Rima. Alcalde de Rima. Alcalde de Rima, que tiene... De eso, siempre me cuenta que no hay presupuesto. No hay presupuesto, está quebrado con 50% de aprobación. El alcalde de San Luis, también un distrito que fue golpeado por la delincuencia, pero el alcalde tiene 52% de aprobación. Y ojo, quiero mencionar que esa estadística es el ranking de donde los vecinos tendrían menos miedo en su distrito, y uno de ellos está, como dice usted, en Rima, que es uno de los distritos con muy bajo presupuesto. Entonces, ¿quiere decir que algo bueno están haciendo los alcaldes? Sí, felicitarlo, porque hay, por ejemplo, en Lima Norte, tenemos al alcalde Felipe Castillo, que también está haciendo un trabajo y liderando temas de seguridad ciudadana. Entonces, tenemos en Lima Sur, la alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro, que también destaca entre los que tienen aprobación importante. Jesús María, que también estuvo acá, que es el quinto distrito más seguro de Lima, y tiene una aprobación, además de 55%. Esperemos realmente, José Manuel Saavedra, de Civo Opinión y Mercado, que realmente lo que pase con este pleno de congreso y la aprobación de la reelección y con la aprobación de distintos alcaldes estadísticas, pueda siempre ser a beneficio del ciudadano, del pueblo, como tiene que ser. Muchísimas gracias, Manuel. Siempre es un lujo tenerte con tus estadísticas muy bien dadas, para decirlo de esta manera. Espero volver a verte. Muchas gracias. Bendiciones.